En Costa Rica, donde fue arrestado el empresario vinculado con el cementazo, el caso de la importación irregular de cemento chino, que ha hecho explotar un escándalo de corrupción en ese país. La Fiscalía de Costa Rica confirmó la detención de Juan Carlos Bolaños, el empresario que logró mover una red de funcionarios públicos para favorecer la importación de cemento. Funcionarios del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica ejecutaron una serie de allanamientos en propiedades del empresario. También se confirmó la captura de Mariano Barrenechea, gerente de la entidad bancaria, que es señalado de favorecer operaciones para propiciar la importación del cemento asiático. El caso del cementazo se destapó en Costa Rica luego de denuncias de una serie de irregularidades en el otorgamiento de créditos por 30 millones de dólares por parte del Banco de Costa Rica a la empresa Sinocen para la importación de cemento desde China, con una serie de condiciones favorables para el empresario Juan Carlos Bolaños. Las últimas horas el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica practicó una serie de allanamientos y ejecutaron nuevas detenciones de personas presuntamente relacionadas con préstamos irregulares de un banco estatal en el caso conocido como el cementazo.